Luego de varios días de calma en el distrito, un nuevo hecho violento interrumpió la tranquilidad de los habitantes del barrio Las Playas de la Comuna 1, dejando como saldo a una persona sin vida. Aquí en la Comuna 1, en el sector de Las Playas, se presenta un hecho desafortunado, un hecho de vida. Hay un ciudadano conocido con el alias de Parroquia, es una persona que es extranjera, tiene condición de habitabilidad en calle. Allí se presenta una agresión con arma de fuego a esta persona, en el momento desplegamos todas las capacidades institucionales, con policía judicial, con inteligencia, con el fin de dar con los responsables de este hecho desafortunado. El hecho se registró en inmediaciones de la cancha de tierra, en un estadero que se encontraba cerrado, donde sujetos desconocidos dispararon en repetidas ocasiones contra alias Parroquia, quien fue identificado como Enson Yesid Lombana Palencia, causándole la muerte de inmediato. Posiblemente tiene que ver con alguna situación de venta de estupefacientes, posiblemente avanzamos dentro de todo el proceso investigativo, con el fin de dar con los responsables de este hecho y aprovecho el espacio para invitar a la comunidad a informar cualquier situación, cualquier información que nos permita lograr la captura de los responsables de este hecho. Asegura el mayor Betancur que desde la policía se encuentran realizando actividades en la zona, con el fin de mitigar este tipo de hechos y garantizar la seguridad de los habitantes. Tenemos unas intervenciones importantes en este sector, en la Comuna 1, con los grupos de Unipol, con los grupos de Granaderos, con la policía judicial desplegando acciones de intervención, se han fortalecido algunos frentes de seguridad, donde venimos trabajando de la mano con la comunidad con el fin de mejorar la condición de convivencia y seguridad ciudadana. Con este nuevo hecho violento ya se registran 15 homicidios en Barranca Bermeja en lo corrido del presente año.